¡Hola gente! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de una nueva serie, más bien... ...que me he comprado con el dinero que saque vendiendo a Pepa. Sea of Solitude. Entiendo que la secuela de No of Solitude. Tenemos aquí a esta niña que me ha aparecido ahora ¡pum! cuando ha abierto el juego y... ...me ha dado un poco de impresión, pero bueno. Ya está superado, he ido un poco a terapia, 15 minutos, porque no tenía mucho tiempo. Llegué ayer domingo y el vídeo se tiene que subir hoy lunes y ya en medio tarde. Pero... vamos a ir empezando. Este juego trata temas delicados que pueden incomodar a algunos jugadores, puesto que están relacionados con el bienestar mental y emocional. Pero si es con el bienestar, bien, ¿no? No pretende servir como asesoramiento profesional ni como guía. Sea of Solitude es un proyecto personal sobre la soledad inspirado en mis propias experiencias y en historias reales que he conocido. El viaje de Kay, que así se llama la niña supongo, simboliza lo que significa ser humana y experimentar altibajos de la vida. Cornelia Geper. Estoy jugando con teclado y ratón, o solo teclado, no lo sé todavía. Porque el mando no me lo pilla. Estoy intentando encontrarle sentido, pero no soy capaz. Estoy hecha polvo. Tengo familia, tengo amigos, y aquí estoy. Sentiéndome sola, otra vez. Otra vez. Vale. ¿Qué es lo que me pasa? Estoy cansada, cansadísima. No sé si está algo alto el juego. Tiene que haber una forma de salir de aquí. Quiero cambiarlo. ¡Cambiarme! Creo que las voces sí que las tengo muy altas. Porque las... las dejé altas para que... algo altas para que se lleran y eso. Pero... como voy a tener que hablar por encima igualmente. ¡Ay! Soy una Federi. Esto es como plumaje, ¿verdad? Creo que sí. No sé nada de sí o solitud, ¿vale? Solo sabía que... ¿Dónde estoy? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Una luz? ¿Una luz? A lo mejor resulta que no estoy sola. A lo mejor alguien necesita ayuda. Debería acercarme más. Joder, yo no sé pilotar una lancha. Dale ahí, niña. ¿Vas para moverse? Vale, sí, pero antes de nada... ¡Ajustas! ¡Oh, dios! Que las voces las dejé a tope. Es que... Hay juegos... Que cuando haces esto te sale como algún... Algún clip de voz para que sepas como... Como va, pero en este no, por algún motivo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo todo así, de hecho, y ya está. Un poco menos del mundo, a lo mejor. Que no sé exactamente cómo se estará oyendo, pero... Confío en que bien. No sé si tengo alguna forma de ir más rápido. A lo mejor harta que... Me digan cómo es nada. O a lo mejor no la hay. A lo mejor la lancha es sólo para esta parte del juego y... Y nos han molestado en darle mayor profundidad. ¿Qué coño es eso? Eso no es un paro. Es un... Ay, ¿cómo se llamaban los aliases de Sonic Color? Ah, no, es Six. ¿Estás bien? ¡Ey! ¡Ey! ¡Estás aquí otra vez! ¿Cómo sabes tú quién soy? ¡Qué pregunta más tonta! Toma, un regalo para ti. ¡Ve con cuidado! ¿Si esta Little Night va a estar decolorado el pelo? Ah, bueno. Vaya. Llevo sin ver el sol. No me acuerdo. No me acuerdo. ¡Eso es mejor! ¿Estás listo, Kay? ¡Ay, hostia! Vale. ¿Quién es esta chica que está trayendo felicidad a mi vida? ¡Vaya! ¡Como ha...! Esto debe de ser mi imaginación. ¡Ya sé a quién buscas! ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¡Ja, ja! ¡No te lo digo! ¡Esta bengala es tuya! ¡Ah! ¡Hija de puta! Me has disparado con una bengala. Ahora tú también puedes usarla. ¡Venga! ¡Dispárala! Vale. ¿Dispárala? Ah, vale. Tengo que mantanar. ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Que nos está esperando! ¿Quién nos espera? ¡Que chica más rara! ¡Que chica más rara! Pues es bonito. Yo esperaba un poco más de oscuridad. Bueno, a lo mejor luego la oscuridad vuelve. ¡Que bonito! Parece Venecia. Un poquito... El nivel de agua un poco más elevado para lo que acostumbra Venecia, pero más o menos, sí. Lo siento. Ah... Ahí falta como... Vaya, ¿puedo bajarme o algo? No, parece. No, no tengo ni idea de cómo va el juego, ni de cuánta exploración hay o déjala. A ver. Estoy intentando... Ahí. Darme la vuelta. Vale. Vamos allá, pues... ¡Va muy despacio! ¡Venga! ¡Va muy despacio! ¡Venga! Vale, en principio... Haciéndolo de la bengala. ¡Ah! ¡Vamos a jugar a la escondite! ¡Todo a llevar! Vale, vale, sí que lleva hacia ella la bengala. Había ido como muy a la derecha, no sé. ¡Te encontraré! ¡Eso nunca! Vale. Nunca. ¿Por ahí? Vale, ahora sé que la bengala no puede atravesar paredes. Ajá. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Me has encontrado! No vale, tú puedes volar y hacerte invisible. ¡Oh, no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Oh, no! ¡Depresión! ¡Ahora que te dejen en paz! ¡Espera! ¡No me dejes aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ah! ¡No fue! ¡No fuimos! ¡Es tuve una vida en la ciudad! ¡Neces! ¡No me dejes equivoquía! ¡Voy! ¡Voy! ¡Anda! Ella conoce mi nombre. ¿Le has hecho algo a la chica? ¡Es tan falsa como tú! ¡Así que me la he comido viva! Ah, ahora sí que me puedo bajar de la barca. Vale, ¿serán plataformas esto? Muy bien. Estoy aplumada, pero no parece que tenga alar ni nada. Una láctima. ¿Puedo abrir esto? No parece. Vale. ¿Por aquí? No. A ver. Veo una puerta aquí. Y otra aquí. Pero no parece que pueda abrir ninguna. Tampoco puedo hacer más que andar y saltar. Me parece a mí. ¿Por aquí a lo mejor hay algo? ¡Ah! ¡Ande! ¡Mira! Por aquí hay algo. Vale. ¡La oscuridad otra vez! ¡Aquel monstruo dijo casas horribles! ¿Pero qué narices? ¿Por qué? Esto tiene que ser un sueño, ¿no? Sueño. Pesadilla. Pesadilla que estás viviendo. Hmm. La bengala ahora va como simplemente hacia arriba. Ah. Vale. ¿Eh? No creo que vaya a sacar ningún beneficio de lanzarme contra... Contra el monstruo del autodesprecio, ¿no? ¡Aaah! Pero en Norte estoy viendo muchas más opciones, la verdad. O sea, no es como si pudiera usar la bengala... Contra nada. A ver. Que como decía que... Que se la había comido. Lo primero que pensé fue usarla, a ver si la... Si se disparaba contra el monstruo. Pero... ¡Ah, coño! Vale, a ver. Tengo un control sobre la cámara, ¿vale? Me cago en la hostia. Ya decía yo. Con el ratón puedo controlar la cámara. Que como en ningún momento me lo habían explicado ni... ¡Ah! ¿Qué son esas cosas? Hay algo trepado. Brilla como... La chica. Seguirá viva. Estoy manteniendo la E. Para quitar la corrupción. ¡Ah! Vale. Se está guardando en mi mochilita la corrupción. Sí. ¡Esa! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Coño! ¡Oh! Vale. ¡Ah! ¡Rasio de luz! ¿Qué has hecho? ¡No he hecho nada! ¡No he hecho nada! ¡Déjame en paz! ¡Exactamente! ¡No has hecho nada! ¡Como siempre! ¡Eso no es verdad! ¡Eso no es verdad! ¡Lo intento! ¡No seas tan cruel! ¡No! ¡Eso me ha dolido mucho! ¡Deja de mirarme! ¡Aparta esa luz! ¡Me quema! ¡No! ¡No! ¡No me dejas pasar! ¡Tengo que encontrar más luz! ¡Venga! 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 ¡Vale! ¿Se habrá abierto ahora esa puerta? La verdad es que saber que puedo controlar la cámara ayuda un montón. ¡Ah! 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 ¡Esas huellas! ¡Sondra chicas! ¡A lo mejor aún sigue viva! ¡Vale! ¡Mierda! ¡No! ¡Me sabía que tú íbamos! ¡Eso no te ha dicho nunca! ¡Azrácate un poco para que te pueda caer mejor! ¡No! ¡Gracias! ¡Parece peligrosa! ¡Voy a buscarlo en otra parte! ¡Tienes que te ha dicho nada! ¡Tienes que te ha dicho nada! ¡Eso no te ha dicho nada! ¡Eso no te ha dicho nada! A lo mejor esa es la madre de la chica o algo O sea, de... ¿Qué? Mensaje en botella 1 de 39 Espero que mi carta llegue a alguien Esta calle... Antes era muy bonita Ahora apenas la reconozco, no sé qué habrá pasado Vale Bien, puedo parkurear Me voy a sentar aquí Hasta que pase la lluvia Eh, ¿por qué está lloviendo aquí debajo? No has corto Vale Dame un momento No El control No es tan preciso como me gustaría Para hacer esto No Quería tirar la pelota al agua Ya que ahí es donde viven los mortos De inseguridad, de traumas, autodesprecio y todo eso ¿Chica? ¿Hola? ¿Estás ahí? Parece que sí Pues eso Pensaba Pensaba contaminar el lugar en el que viven Pero Por otra parte Ese... Bueno Quiero decir que ese mar supongo que será mi... Mi mente Pero al mar supongo que será más bien la depresión Y mi mente es toda la ciudad ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esta ciudad parece tan real Al fin y al cabo cuando apareció la... Arriba para centrarse en el monstruo ¿Qué arriba? Le estoy dando la flecha arriba y no me estoy centrando en nada Vale No sé hasta qué punto es importante si quiero centrarse en el monstruo Pero... A lo mejor porque voy a tener que cruzar a nado Para... Para estar pendiente de ella Vale ¡Corre, Kay! Ah, vale Sí, puedo nadar Bueno, saber que puedo nadar Y no necesito sí o sí la lancha Vale Era más feliz pensando que no podía nadar Y que en general El monstruo no era... No era una amenaza Más allá del daño emocional Muy bien Por favor, la que supongo que es mi mamá No me comas Venga, 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 venga Bien Es que tiene una voz más de adulta Y es más grande y todo eso Sabéis, por eso asumo que... Que será la madre de Kay A más depresión, traumas Supongo que también un poco de ansiedad y todo eso Yo creo que los... Los problemas familiares encajan bastante bien en este mundo Vale ¿Eh? Ah Interesante Pues que buena chica flotante Y me topo con una boya Sí Pero esa boya Me debe poder servir para algo A lo mejor me puedo subir en ella una vez No parece que asuste al... Al monstruo mamá Desbloqueada la buscadora Un logro por... Supongo que por disparar mil millones de bengalas Vale Me puedo subir a la boya y estar a salvo ahí A la mochilita Mochila, mochila Ole ahí Bien Hasta que liberar las boyas Qué bonito Liberar las boyas me da algo de... De paz y tranquilidad Ahora puedo nadar sin miedo, supongo Eh, porque bien, ¿no? Ha sido mucho más agradable el juego ¡Chica! Voy dejando huellas como muy negras, ¿verdad? Le voy a tener los pies sucísimos A ver ¿De dónde ha salido tanta agua? ¿Y qué le ha pasado del mundo? ¿Hola? Vale Esto antes era mucho más verde Como el jardín de nuestra casa Parece que los dueños ya no vienen nunca Ni ellos ni nadie Es como un invernadero Pero las macetas no tienen nada El primer monstruo que encontré aquí Tiene que haber traído cerca A lo mejor puedo hacer que se marche Sí Ah Había una escalerita ahí, pero Ah Sí, escalerita Venga Aquí arriba Uh, vale Esto es un atajo Qué bien Un momento Por ahí Vale Ah Ole Soy la polla Bien hecho, Kay Qué bien saltas, cabrona Mmm Bistro Bistro, pecador A ver Por aquí Aquí va a hartar la wea Concretamente Ahí Sí Vale Pero Me gustaría Ajá Sabía que habría otro Espero que no te importe que te escriba No queda nadie Y me siento un poco mejor Pensando que hay alguien más por ahí Sí A ver Me estoy centrando un poco demasiado en los coleccionables Pero Callaos ¿Se puede odiar a alguien a primera vista? Si te encuentras con ese pez enfadado Sabrás por qué lo digo Ya Sí, me hago una idea Vale Ahí ya me va a cortar más llegar Y sinceramente Ni siquiera sé para qué querría O sea que Vamos, Kay Uff Menos mal que Menos mal que está ágil la chica Vale Volvamos a subir Puedo dar saltitos en la escalera Bueno, saberlo ¿Qué es aquí? ¿Qué monada? Fuera, ¿por qué? No quiero espantarla Ah A Markei ha dicho que es cute O sea que Ahí se queda Otra gaviota Ah, perdón No he cerrado el mensaje en la botella ¿Habrá algún motivo Para espantar a las gaviotas? ¿Qué? Ahora Ahora Me da miedo Porque no quiero salir Necesariamente cruel Pero Vale Ah Vale Bueno, a lo mejor en el futuro Me ayudan al estar por ahí Volando Espero que el juego se vea bien De frames y todo eso Yo lo estoy viendo perfecto Pero Ya sabéis que No No veo muy directamente Lo que estoy grabando Mientras lo estoy grabando Mira Miradla que bonita Además Debo decir que sí que está guay Que al momento de De echar el vuelo y eso Como la cámara la sigue Puedo Puedo ver la ciudad Desde lo alto Súper bonita Y Si me disculpáis Vamos hacia allá Vale Manteniendo espacio Voy Más rápido A nada O sea Tendría que librarme ya El mortro Y todo eso Pero quiero Quiero ver bien En esta zona Y sobre todo Encontrar la carta En botella Es bonito Es bonito el puto juego La verdad Es que ahora Como que siento Que estoy bastante a salvo Para Para dar una vuelta Y todo eso Y me da un poco de miedo Que en el momento De echar al monstruo Se vaya un poco A la mierda Un poco después Todo ¿Sabéis? Vale Desde luego Estar lejos del pez Presuntamente mamá Es bueno A quien encuentre esto Sea quien seas Ten cuidado con el agua Nunca se sabe Que acecha por debajo Bueno Mientras sea de día Creo que nada Luego ya Así que me da un poco más de miedo Pero mientras sea de día Creo que nada Ahí es donde Estaba la boya aquella Y ahí hay otra Bot ella ¿Veis como Como bailando Las rimas? Soy un poeta Venga ¿Ya lo has visto? Me parece que Con todo lo que hago Me acerco más y más A él A él Todavía no hemos visto Ningún él Pero supongo Que será Mi padre Y juntaremos Y juntaremos Los mommy Isus Con daddy Isus A ver Vale Lo que no sé Porque creo recordar Que mencionó a su familia Al principio del juego Que decía que Algo que tenía Familia y amigos Y aún así estaba sola Entonces no sé Si realmente Su familia será Mala O eso lo que Como Como está pasando Por este momento Como está pasando Por este momento Se queda solo Con lo malo Que eso también pasa Al fin y al cabo Y más con la familia Mira me puedo subir Por los cosas Rector Pues Había Por la otra Por la otra zona ¿Sabéis? Dejadme un momento Aquí sí que voy a Esta parte seguramente No la pueda cruzar Hasta que haga lo otro Pero Quiero Quiero intentar Explorar todo Ahí pero están Demasiado alto Si hubiera otro A ras de agua Igual sé que podría Ir saltando Y eso Pero Aquí como veis Ni de coña Vale ¿A dónde más puedo ir? Era en Esta zona de edificios ¿No? Donde Donde estaba la luz Y todo eso Esto aquí tiene pinta De que lo voy a Poder cruzar Luego también Ah no Lo puedo rodear Y ya está Oh mierda 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 Vale 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 Vamos a subir Y vamos a Vamos a hacer las cosas Que tenemos que hacer Y a seguir combatiendo Nuestros problemas Mentales Emocionales A ver Es bastante Es bastante curioso Destacó Destacó un montón Cuando Cuando es de día Verdad Porque yo sigo teniendo Las plumitas negras Y todo eso No yo de yo Sino yo de Kai Obviamente Pero eso Bueno en realidad No sabéis si ahora mismo Tengo plumas negras O no No me estáis viendo O sea que es una posibilidad Que siempre está ahí Pero En cualquier caso Ahora me refería a Kai Eh Shuu Eh ahí hay otra Supongo que Supongo que debería también Que se vayan reuniendo Formen una familia Una famolia Hola Shuu Shuu Muy bien Y está bien Tener Tener esta abierta Seguramente la zona De aquí Si que permanezca Con luz Después de librarme Del Del monstruo ¿Sabéis? De hecho Es como que Después de librarme Del monstruo Con más razón Va a seguir con luz O sea que Si o no Si estoy queriendo Echar un vistazo Y eso O sea que Vamos A Completar esta wea Salta Kai Eh Eh Si creo que la llamo Kai Ok Indistintamente Pero importa muy poco A ver Sigo queriendo asegurarme De verlo bien todo Es bonito el puto juego Lo he dicho ya verás veces Lo siento Pero es bonito el puto juego Me gusta bastante El El estilo artírtico Y todo Vamos allá Y los colores Son muy vivos Cuando Cuando Estás en zona luminosa Venga Venga Ven a mí Me estoy haciendo Con todo el poder De la oscuridad El maestro No tiene nada Que opinar de esto Ok Vale Vamos allá Me gusta que es como complicado Apuntar Porque como veis Se va moviendo Muy poquito a poco Y a ella además Además parece que le duele Bueno Teniendo en cuenta Los gritos agónicos Supongo que le duele ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Pero qué dices? Si hago muchas cosas No piensas más que en ti misma Eres una forzante Eso no es verdad Eso no es verdad Intento ayudar No digas mentiras Buah, es que soy yo literal No te importa No te importa a nadie más que tú Por eso fracasarás Otra vez Ese monstruo no me conoce de nada Mi barca Es que ahí cariño Creo que ese monstruo Esencialmente eres tú Vale Salto de fe Corre Ay Cuanto me alegro de recuperarte Joder La voz de La voz del El monstruo del autodesprecio Me destroza un poco La La garganta Capítulo 2 Mixed Emotions Me parece que igual Podemos ir a un par de capítulos Por episodio Vale Vamos a ver ¿Vuelvo a ir hacia la boya? No, vale Pasa la boya de largo Vale Aquí recuerdo que había una puerta Que estaba como atada Con una cuerdecita A ver si con el bote No Pero lo que sí que podría hacer A lo mejor con el bote Es Venir por aquí Bien No Claro Claro, es que el botón de saltar Y el de subirme en un bote Son el mismo Ah, pero igualmente Puedo Lo que sí es que No No he llegado a nada O sea, no he llegado a agarrarme Ni Y esto ya va a estar demasiado alto ¿Verdad? Muy demasiado alto Bueno No puedo subir en este saliente Nah Había que intentarlo Vale, ¿qué hay? Vamos a Coño, si ahora Ahí ¿Qué coño? Había una zona Por la que se podía ir por agua Que el problema era solo la La oscuridad Pero con la barca puedo Con la barca puedo ir en aguas oscuras Supongo Quiero pensar que Que monstruo presuntamente mamá No No me podrá comer en la barca Muy bien Mira, además ya no está oscuro Esa puerta Supongo que no la podré abrir De momento Y va a ser un atajo para más adelante O Fuck No, no puedo Vale Vamos aquí Además que la barca en sí Trae la luz Solo con eso Ya no me puedo pillar el mortro Vale Volvemos al sufrimiento Y la soledad Ajá Muy bien No veo al mortro Lo cual no significa Que no vaya a estar cerca Mirala ¿Se da la vuelta o...? Sí, se da la vuelta Pues supongo que esperará Que se la deje lo máximo Vale Ahora la pregunta es Ahí también se... Sí, ahí también se da la vuelta Vale, pues tengo que esperar A que este llegando al final De aquí Y saltar Vamos, K, vamos, K, vamos, K, vamos, K, vamos, K, vamos, K, vamos, K Eh Dios Vale Vamos bien, gente Vamos bien ¿Quién tiene miedo? Yo no Poder que ganarte que vuelva la luz Oh, mierda En serio Ahora uno que vuela Este va a ser él Espera Un momento Ese monstruo me resulta Familiar A lo mejor me ayuda a salir de aquí Sé lo que sea Este sitio Eh, ¿has visto a la chica voladora? Es la tercera vez que llego tan lejos Tiene que ayudarme Vale O sea que no es él Es la chica voladora Ajá Sí Tengo que abrir la puerta esa ahora Hmm Y a lo mejor me ayuda el monstruo volador Yo pensé que estarían introduciendo una Una nueva mecánica De joderme la vida De que de vez en cuando a lo mejor oiría su grito Y tendría que esconderme En algún sitio bajo techo Aunque solo sea esto, ¿sabéis? Algún sitio bajo techo Harta que se vaya Pero Parece que no Eh Ah No Probablemente se vaya a esta puerta ahí precisamente Para que no Uy Ah, bueno Ah Muy bien No he estado Para nada ha surtado un momento Ah Abrir puerta Ah Bien Pasar la barca por el portón de alguna forma Sí Es que no la veo por ninguna parte Pero eso no significa que sea seguro Tirarme al agua Venga Uf No me fío nada Pero vamos Ni medio momento me fío Ha subido de repente el nivel del mar Vamos allá Por fin Por fin volvemos a estar relativamente a salvo Solo hace falta que si me tiro al agua sea Sea Cerca del bote Ahí Coño Ahí Coño Mierda No soporto esas cosas Me fueron enferma Muy bien Y sale a la luz Hola ¿Y qué eres tú? Me recuerdas a la chica Ajá ¿La conoces? Es como tú Llena de luz ¿Puedes llevarme con ella? Por favor ¿Qué? ¿Qué? Vaya ¿Te acuerdas de este sitio? ¿Te acuerdas de este sitio? Ahora es nuestra cafetería favorita Hace años ¿Crees que me invitarían a Tarta? Como la primera vez que venimos Bueno, técnicamente La primera vez que estuviste aquí Fue unos meses antes de que nacieras ¡Mamá! ¡Mamá! Oh, a veces se me olvida Que solo tienes 12 años Venga Vamos a pasear un poco Antes de ir a casa Vale ¿Mamá? ¿Qué te pasa? ¿Está todo bien otra vez? ¿Entre tú y papá? Sí Sí Sí, claro Estamos bien En realidad nunca hemos dejado de estarlo Y bueno Ya sabes Pronto llegará tu hermanito Y entonces todo será mejor aún ¿Estás deseando ser la hermana mayor? ¿Cómo se llamará? ¿Qué tal, Sunny? Me encanta Hermana mayor ¡Ey! Espérame Espérame Me estoy buscando a una chica Con un abrigo amarillo ¿La has visto? Oh, sí La conozco muy bien Otra no Y ahora te voy a llevar a la chica Vale ¿Qué tal el signo? Eh, nivel del agua ¿Puedo dejar de subir? Por fin, por favor ¿Qué tal luz? Me ha llevado lejos de la barca En un sitio en el que no tengo acceso a ella ¿Dónde está el monstruo? Para el botón de centrarme en el monstruo Si no me sirviese para centrarme de verdad en el monstruo Vale Estoy pulsando algún que otro botón así medio al azar Del teclado ¡Oh! ¡Coño! Esa flecha hacia arriba era así Es que no parecía la flecha de así Vale Ahí va Se da la vuelta Y supongo que ahí tampoco tardará mucho en volver a dar la vuelta ¿Verdad? Bueno Rodea todo el edificio y eso Creo que sí que me da tiempo a venir hasta aquí A ver, que de hecho era prácticamente hecho ya el salto Pero sabéis Vale Ahora es cuando sí tengo razones para tener miedo Bueno, aún puedo llegar hasta ese contenedor rápido Venga Y ahora Uy Creo que por si acaso voy a intentar ir hacia ahí cuando el nivel del mar El mar de soledad Eh Muy bien Vamos allá Ahora Que no tengo prácticamente ni que tocar el agua Pero ¿Sabéis? Aún así Me da como mal rollete Muy bien Dios Hija de puta Vamos, 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 vamos A la lucecita Cabrona Bien Lejos del nivel del mar Sí, 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 sí A ver Estaría bien poder volar, ¿no te parece? Si monstruos entorbeciendo el paso Y encontraría mucho antes lo que busco Pues sí Estaría bastante bien poder volar Pero por láctima A pesar de mis plumitas No se da el caso Vale Pongo que está lo bastante lejos O no No Menos mal que no me he tirado Muy bien Aléjese por favor, señora Venga Corre, 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 corre Muy bien Muy bien Todo ha salido bien No sé, no sé a qué viene No sé a qué viene tanto nerviosismo Calmaos Por favor Y ahora Tengo en la hostia Vale, monstruo mamá Vete Necesito mi espacio No me entiendes Venga Vamos, 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 vamos En realidad creo que no podía pasar Por ahí Pero sabéis Tengo en todo Lucita Vale Pues oye, si está por ahí Tengo tiempo de sobra para venir aquí Bien Tengo el impulso de atornudar un poco Pero me lo estoy aguantando A tope Por vuestros oíditos O sea que Dame la gracia con dinero Vale Señora Vale Vale Que de puta Vamos al contenedor Y ahora vuelve Vuelve a irse al parecer Corre Corre Venga, por aquí creo que no puedo cruzar Y aquí definitivamente no puedo subir Muy bien Vamos bien, gente Tremendísima no hit me estoy haciendo de Sea of Solitude Trae Se me está olvidando cómo era esta ciudad antes de quedar sumergida y abandonada Me da dolor de cabeza Vale No, 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 no Nivel del mar, no hagas eso Por favor Está por ahí muy lejos parece O sea que corre Lo he conseguido ¿Por qué me ha traído brillo hasta aquí? Aquí debe ser ese escándalo del monstruo volador A lo mejor quiere hablar conmigo O matarme De una forma espantosa Y comerme 50-50 Ok 50-50 A ver Diría que ahora todos los muertos ¿Y si no? ¿Qué le parece si no? Vale O sea que diría que ahora todos los muertos Así rollo plumaje negro Hola Oh Que triste parece Este es mi testimonio de que sigo con vida Gracias por leer esto De nada Hola 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 ¡Mira quién está aquí! ¡Por favor, qué vergüenza! Sí que no puedo nadar, me parece. ¿Hola? ¿Gente en las sombras? ¿O gente sombra? Eso está muy bien, pero... ¿Sabéis? No me quiero meter en ese agua. Ah... ¡Hola! Sí, muy bien. Yo también os quiero. Pero no tengo la barca, ni... Otra forma de llegar hasta ahí, parece, ¿no? ¿O sí? A ver... Creo que si consigo subir hasta ese edificio, luego puedo ir por el vagonerte. Ah... Sí, eso... Eso parece bastante más plausible que... Meterme en el agua con las manos que parecen querer agarrarme y arrastrarme al fondo y ahogarme. O sea que... Ah... Ah... Pero no hay ninguna puerta que abrir, ninguna escalera, ni ningún nada. O por aquí sí. ¡Ay coño! Puedo cruzar por aquí. Me había parecido que era una pared cerrada así tantísimo. ¿Qué hacemos contigo, eh? ¿Qué hacemos contigo, eh? Ha... Ha... Veo que lo de ser feo es cosa de familia. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. ¡Soy de los dos un par de inútiles! Ha, ha, ha. ¿Está hablando de mi hermano? ¿Está hablando de mi hermano? Ah, te has quedado cerrado otra vez. Deja que te ayude. A Kay le ha ido ondulando un poco la voz entre un tono más grave o más agudo. Pero... Pero creo que me voy a quedar con esto aunque solo sea por tener más variedad. Esto es fantástico. ¿Sí? Estoy muy contenta de trabajar en la escuela. Que venga, te acompaña. Vale, ok. Último momento me estoy sintiendo un poco... Raro, no sé. ¿Eh? Muy bien, Sunny. Ah, pero tú me escuchas. ¿Eh? Perdón, me estaba escribiendo mi novio. Me estaba llamando. Tengo que dejarte. Pues hacerlo bien con tus amigos, ¿vale? No. ¡Hey! Vale, adiós. Vale, adiós. Recuerdo este lugar. Es el colegio de Sunny. ¿Estás cantando? ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes la voz de chica! ¿Qué? ¿Estás broma? ¡Oh, mierda! ¡Fallaron los hit! ¡Venga! ¿Puedes tomar una broma? ¡No! ¡No! ¡Oh, pero no sabía que eso era Hit! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver qué puedo hacer! A lo mejor puedo vengalearle. Puedo acercarme para que venga por mí Y corretearle un poco. Ajá! Las camisas feas de lujo son un poco de moda, no sé qué. ¡No me lo regaló mi padre! Tu padre es un tío muy raro, jaja. ¡No tenés voz de niño para nada! ¡Cállate! Hay una limitada variedad de voces de niño que se pueden hacer. ¡No te pongas así, estamos de broma! ¡Ay, no lo sabía! Vale... ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah, mira, creo que puedo matar la pizazani en el pelo! ¡Au, que duele! ¡No también quiero! ¡No te pasas, estamos de broma, venga, no te muevas! ¡Perdón! 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 Puto gilipollas. A ver... Mmm... Vale, de aquí estoy sacando que fui un poco mala hermana e ignoraba el hecho de que a mi hermano le hacían bullying. A pesar de que... De que... Me medio intentaba hablar de ello. Porque estaba como el puto pico de una plancha. Y pues eso. ¡Sani! ¡Sani! ¿Por qué te escondes de nosotros? ¡No! 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 Lo que lo que... Sería...! ¡Maja! ¡Si tratas a tus colegas! Comor y dijeros de... No me extraña que no tengas más amigos. ¡Sani! ¡No sabía que esto fuera así! Vale Muy bien Me han marcado al parecer Si creo que os puedo atraer Mientras está la luz encendida Creí que me la iba a tener que jugar Vale Mucho mejor Pensé que iba a tener que atraerlo Sin luego encender la luz Podría simplemente corretearos Pero ¿sabéis qué? Los habéis estado metiendo con mi hermano O sea, que os voy a matar y ya está ¿O no venís hacia aquí? ¿Qué sois? ¿Unos cobardes? Ah, vale, perdón Perdón Joder, es que No sabía que fuerais unos putos cobardes Miradnos, se anda como una chica Ay, si yo ando normal Ah, miradme Soy Sunny Siempre ando así ¿Me estás tropezado? Vaya, Sunny Sunny va a llorar No, no uso nada Tengo que irme No seas mímica Venga, morir En realidad es posible que estos sean Sunny No quienes le hacían bullying a Sunny Y todo eso Que mueren igualmente Bien Sunny Venga, colega, es él Que se lo queremos jugar No Tengo que acerconderme Ajá Bien Bien Perfecto Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Sunny? ¿Qué tal Sunny? ¿Cómo te pillamos te matamos? Jajaja ¿Era broma? Jajaja ¿Era broma? Jajaja Ya Bien 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 Oye, cabrón Tengo que caer tan ahí Susurrando Como Te vamos a encontrar Te vamos a pillar We're gonna find you We're gonna get you Vale Mierda Vengala Por ahí Vale Bien Bien Perfecto Realmente es una buena representación De los bullying Porque Son fuertes Pueden hacerme daño Y destruirme Pero también son la hostia De imbéciles Y un poco como animales salvajes Vale Esta zona me está guardando menor A lo mejor No es tan de broma De verdad Me vamos a encontrar ¿Por qué soy tan cobarde? Vale Vale Están mis amigos Están mis amigos No son amigos de verdad Zanny Nos vamos a encontrar Nos vamos a encontrar Y te vamos a matar Y te vamos a matar A ponerle A ponerle Ah vale No puede ser ¿Cómo no me enteré de esto? Sabía que no estaba Con su película Con él Pero No intentaré no volver a llorar Un rolido No es por lo tanto ¿No? Soy un brindado A lo mejor A lo mejor Es loco mamaralco Zanny No tenía ni idea ¿Por qué no me lo contaste? Vale O sea que Bueno Me iba a decir Si que era él No sé si el mismo Elder que lo haga eso Zanny Oh mierda Espera Espera La culpa la tienen a ellos Ellos te hicieron así No volver a dejarte solo Te ayudar a defenderte ¿Dónde está mi barco? ¿Dónde está mi barco? ¿Por qué? ¿Estás algo atrás de Sakai? Nada conmigo Desahójate Y puedes dejarlo Todo en nosotros Vale No Déjame en paz Tengo que llegar Donde esté Sakai No puedo seguir Estar siempre esquivándome Vayas donde vayas Te estaré esperando Vale Pues vale Mmm Vamos a ayudar A nuestro hermano A superar los Increíbles problemas Mentales y emocionales Que le ha provocado El bullying Ignorado por su hermana mayor Durante años En el siguiente episodio Porque llevamos ya casi una hora Y pues oye Es un buen punto Para dejarlo Espero que os haya gustado Pero si Espero que os haya gustado El primer capítulo De Sea of Solitude No sabía que esperar del juego La verdad Porque No sabía de que iba Pero sabía que había Una chavala En un barco En una ciudad inundada Todo muy oscuro Muy triste Y que había Obviamente Mensajes relacionados Con la depresión Pero Está Está Bien el juego Iba a decir que estaba guay Pero la verdad es que es Deprimente Gris y triste A ver las partes Es como en la depresión De verdad Las partes en las que hay luz Son muy Son muy bonitas Y agradables El problema es el resto Que es como Oscuro Y triste Y gris Y Da miedo Pero bueno El final no está quedando Muy agradable O sea que vamos a despedirnos Yarta Nos vemos en el Siguiente Vídeo O lo que sea Venga Adiós